Paquita la del barrio sufrió muchos años por estar separada de su hermana, pero hoy en este estudio ellas han vuelto a encontrarse físicamente y esperemos que puedan olvidar las viejas rencillas y dar paso al perdón y a la reconciliación. Es parte de la historia de un buen ser humano, el decir somos las dos únicas mujeres, ella lo dijo muchas veces, yo estoy dispuesta a todo, quiero recuperar eso y espero en Dios que lo puedan recuperar, porque Paquita, esta historia de que el inútil segundo, esta que me perdone porque ahora me va a matar el señor cuando me oiga, pero mira que lo tienes trabajando Paquita y cuidando los intereses y ya no estás casada con él. No. Fíjate Paquita, eres bien lista. Pues a fuerza, tengo que defender mis bienes, tengo que defender mis hijos. Mira, o sea esos dos hijos que tú tuviste, Javier, ¿no? Y Javier Gerardo y... Y Miguel. Y Miguel Gerardo. Y aparte hay otra niña. Y la niña, sí, tu niña adorada. La hermosura. Del segundo matrimonio. Sí, así es. Pero los dos muchachos del primero que ya tienen, ¿cuántos años, Paquita? 31, 32. Uno es tu representante artístico y el otro... Retransaltante. ¿Asaltante artístico? No, no. ¿Qué dijiste, Paquita? Retransaltante. Ay, qué divina. Pero a mí, dime, ¿cuánto hace que le dijiste a tu marido hasta aquí llegamos? Él está en Veracruz. Pues allá hasta allá le gustó cuando yo le pasé el negocio a mi hijo, pues él se sintió ofendido. Pero creo que las cosas se hacen a tiempo. Él ya está grande para trabajar un negocio. Ajá. Y creo que así la llevamos bien. Sí, él allá en el hotel. Me divorcié de él porque así me combino. Y él me hizo el favor, yo le agradezco al señor eso y lo quiero mucho a él. Pero él te traicionó, Paquita. ¿Tú lo viste o nomás inventaste? Ay, señora. ¿Qué? ¿Sí lo viste con otra? Clarines. Clarines. Don Fran, ¿a dónde está este hombre? A ver, ¿a dónde lo tengo yo? Adelante, por favor. Vamos a platicar con él para ver qué dice este hombre que Clarines. Y que, a ver, señor, venga para acá. Un gran aplauso para usted. Aquí, por favor. Sí, para que no se vayan a agarrar con la Paquita. ¿Cómo le va? Qué bonitos ojos tiene. Con esos ojos te traicionó este Paquita. Pues no, tiene otros. Ah, tiene otros. A ver, señor, me voy a sentar aquí yo porque, mire, la historia esta cómo es. Usted, ojito alegre. Esta mujer da dinero, te va a España y es un éxito. ¿Y usted traicionándola? No, trabajando, trabajando. ¿Con quién? Ah, al restaurante. Yo la he encargado del restaurante, estaba trabajando ahí. ¿Cómo ves, Paquita? No, sí, está bien todo lo que dice. ¿Con servicio completo? ¿El trabajo del restaurante? No, pues, ¿y para qué decimos eso? ¿Qué pasó con el amor de ustedes? Todavía sigue. ¿Todavía sigue? Todavía sigue. Pero ella ya no, no. Pero yo le he hecho la lucha. Usted tampoco. A ver, sí. Paquita, dice que le está haciendo, dice que le está haciendo la lucha al asunto. ¿Cómo le hace la lucha? Tengo años haciendo la lucha, queriendo la reconciliación y sigo, sigo queriéndola. Y así, pero a medida que va cobrando más y más, ¿usted sigue luchando más y más? Más, más y más. ¿Qué? Estamos, vivimos bien. Creo que a modo de él y el mío, la pasamos bien porque así nos conviene. Pero ustedes tienen así escena amorosa entre ustedes y todos, se dan besitos y salen como pareja y eso. Ya no me meto más en profundidades para no molestar. Yo diría lo mismo, ¿no? ¿Eh? Yo diría lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero sí, pero... Mejor platiquen cosas bonitas. Óyeme, dale un besito a una persona que he tenido un hijo con él, está padre. No, no, sí, 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 pero... Así está bien. Paquita, ¿tú inventaste lo de inútil para decírselo a él? Sí. Así me dicen, por aquí. Usted se deja. Bueno, en cierto modo, está bien, creo. Inútil no está mala palabra. Pero usted es un inútil. O sea que es hijo de la mala vida. Me gusta, soy masoquista. Pero tuvieron una hija, ¿verdad? Es chulada, sí. ¿Cómo se llama? Marta Elena. Marta Elena Martínez. ¿Y está viviendo con usted allá en...? En el pueblo Alto Lucero, más que ya está casada con su esposo, que también vino acá con nosotros. Con otro inútil. Pero todos quieren... Con otro inútil, dice la Paquita. No, no, no. A ver que entre esta criatura, querida, porque los dos hablan con un gran amor de ella. Así que vamos a ver a Marta Elena, que es hija de Paquita y de su esposo. Mira, qué bonita. Qué bonita niña. Niña de 22 y casada, ¿verdad? Qué barbaridad. Qué preciosa. Qué linda mujer. Qué ojos tan bellos tiene. Y flores para la mamá. Mira, Paquita. Flores para la mamá. Qué barbaridad. Gracias, mi amor. Gracias. Única mujer. ¿Cómo estás? Y bueno, platícame de Paquita y no me digas si es una maravillosa mamá ni nada. ¿Tiene su genio o no? No, no. Es muy linda conmigo. Siempre me apoya. Me quiere mucho. Se preocupa mucho por mí. La quiero mucho. ¿Y tú te casaste con un inútil también? Sí, también. ¿Sí? ¿Y tú también? ¿Qué? No, no. Mi esposo es muy bueno. ¿Y te gusta que tu mamá le diga a tu papá inútil? No. Sí, sí me gusta que le diga. ¿Cómo te llevas con tus dos hermanos? Muy bien. Muy bien. Bueno, con el mayor un poquito. O sea, pensamos muy diferente, pero lo quiero mucho. Es mi hermano y lo quiero mucho. Bueno, pero que piensan diferente no tiene nada que ver. No es tu marido, así que no importa. No, no, no importa. No. ¿Y se ven continuamente? Sí, mi mamá va mucho allá. Sí, nos vemos mucho allá. Y en el pueblo de tu mamá. O sea, qué bonito vivir en un lugar donde tu mamá es la hija predilecta de ese lugar. Sí, sí. Muy bien. Nos falta entonces invitar a uno de tus hermanos, a Javier Gerardo. Adelante, por favor. Javier Gerardo, que es también el representante de Paquita. Ahí va, ahí va el beso a la mamá, ¿no? Y este es el que... Le da Paquita el aplauso. Este es el que te tiene, pero con el chicotito, ¿verdad? Paquita. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir. Asiento, por favor. Este, ¿cómo yo sé lo difícil que es ser representante, manager o algo así, o productor de una mamá? Yo supongo que los enfrentamientos deben ser padres. Pues, sí, nunca quedas bien, pero ahí estamos. Es que alguien tiene que hacer las cosas, ¿no? ¿Lo decidió ella o tú? Los dos. Los dos, sí, sí. Los dos decidimos. Bueno, esta es parte de la familia de Paquita, la del barrio. ¿Me estás oyendo inútil? A mí no me sale igual que ella. Pero esa es, sin duda, una frase que todas y todos conocemos a la perfección. El famoso cómico mexicano, que también, Dios lo tenga en la gloria, lo usó para su propio divertimento. Y se hizo famoso en todas partes. ¿Están de acuerdo con que Paquita los llame a ustedes inútiles? No se vaya, porque al regresar, los caballeros están dispuestos a defenderse hasta con... ¡Uñas no tienen! Con lo que pueden. Por quererte bien, con tanto anhelo... Su coraje, a su pasión al interpretar las canciones y su famosa frase de Me estás oyendo inútil, hay muchos que se atreven a imitar a Paquita. Pero sin duda, Paquita, la del barrio, siempre será una. Y hay personas que les gusta que lo imiten y otros que no. Vamos a ver qué piensa usted de esta imitación. ¡Aplausos! ¡Volver! ¡Volver! Paquita, que yo sepa, solo se imita a los grandes. Nadie pierde el tiempo con gente que no es sumamente famosa. ¿Por qué te enojas, Paquita? Sí, pero no... no es el detalle ese. ¿Cuál fue? A mí no me molesta que me imiten, ¿verdad? Sí. Pero que me imiten bien. ¿Sí? ¡Aplausos! Nada más serio. O sea, no quieres una caricatura de Paquita, la del barrio, sino que quieres una imitación de Paquita. Yo sí voy a exigir una cosa, exijo. Yo siento dentro de mí que tengo un respeto. Y ese respeto quiero que se me dé siempre. Que el señor este... Digo, a mí nunca me han sacado así... Tony Flores fue, ¿verdad? Sí. ¿El que hizo la visita? A mí nunca me han sacado arrastrando de Breaga. Sí me encanta tomar. No les digo que no. Me encanta. Soy muy bohemia y lo que ustedes quieran. Pero así de un palenque yo tengo mucha responsabilidad dentro de mi trabajo. Yo nomás eso digo. No. Además, de pie. Además, aquí está el hijo de representante. Y supongo que si alguna vez alguna copa hubiera estado de más, él no hubiera permitido jamás que su madre la vieran que tenía una copa o algo. Es que, perdón, voy a molestar. Eso no fue todo lo del video. Yo vi ese programa. Y sacaron lo mejor del programa ahí. Porque lo último no lo sacaron. Donde arrastran al señor. Y imitando que soy... ¿Sí o no, señores? Sí. Entonces, no le ganan el cuento. Perfecto. Si nosotros pusimos un poquito para no robar el tiempo que le corresponde a Paquita. O para que no le moleste más, ¿verdad? Pero no. Aquí estamos frente a frente. Y en unas cámaras que nos ve el mundo entero. Sí, señor. ¿Sí? Así es que yo no tengo esa imagen puerca que me están sacando. ¿Has protestado por el cuidado que tienes de la imagen de tu madre? Pues no tanto como protestado, pero vamos, no se siguió haciendo. Entonces yo creo que no pasó de ser un detallito ahí negro. Nada más no se siguió haciendo y no hubo necesidad de protestar. O sea, una cosa es una imitación, otra cosa es una ridiculización. Es muy diferente una cosa de otra, ¿no? Claro. Lo que hagas en 30 años de carrera te lo destruyen en 3 minutos de programa. No creo, el público sabe quién es. Claro, pero hay gente que no sabe y se le mal informa, entonces hay que cuidar un poquito eso. Gracias, muchas gracias. Entonces, tú dices mejor conmigo, no se metan. La del barrio está abriendo su corazón para nosotros y descubriendo también toda una historia en el cielo y en la tierra. Porque es la historia del cielo, es una historia que ella lleva guardada en su ronco pecho, porque canta muy bonito, y que pocos conocen. Esa imagen, Paquita, yo sí puedo meter la mano, ¿o no? Sí, sí, para mostrarla. Esta es la imagen, bueno, esta imagen que tienes, Paquita, de la Santa Muerte, la Dolorosa, ¿por qué? Pues, me vendieron esa medalla y, bueno, es una placa, ¿verdad? La vamos a guardar aquí, que está bien conservada. No, es otra que... Con mucha salud. Que la llevaba puesta el día que fueron los muchachos a entrevistarme en Veracruz. Y, pues, le llamó la atención, ¿no? Pues, yo creo que se debe guardar un respeto a la Santa Muerte. Tengo varias amigas que, pues, también creen mucho en ella. Y, pues, yo la traigo también. Mucho arriesgas la vida cada vez que sales. Aviones, carros, palenques, asaltos, cualquier cosa puede pasar. Te encomiendas a ella, ¿y a quién más? A Dios. A Dios. ¿Cómo le hablas a Dios, Paquita? Lo veo. Hablo con Él. Y, pues, nada más que pedirle que no fracase yo, porque cada vez que subimos a un avión, pues, tenemos la vida en un hilo. Así es. Y, pues, lo tenemos que hacer, tenemos que trabajar. ¿Te debe Dios cosas? No. Nada. No, al contrario. ¿Tú le debes a Él? Yo creo que muchas. ¿Cómo qué? Pues, no entregarme a Él completamente. Pero te entregas, le rezas, le brindas respeto. Claro, eso sí, es lo máximo. ¿Verdad? Claro. Nosotros estamos encantados de haber hecho esta fiesta, homenaje a Paquita, la del barrio. Deseamos en Dios que todas las cosas familiares se arreglen. Y para que...